qué onda chavos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me encontraba aquí en la bodeguita pues haciendo un poco de limpieza vean que está todo bien mal organizado organizando un poco cuando me encontré con unas bocinitas unos cajones para bocina de esos que yo utilizaba hace tiempo hace como dos tres años y que fueron de los primeros que yo hice para mí o sea para yo usarlos en mi proyecto son unas cajitas interesantes compactas de 10 pulgadas y pues ahorita se las muestro para que la chequen miren se trata de esta cajita cajita compacta para bocina de frecuencia media y alta es para bocina de 10 pulgadas es una cajita muy compacta muy ligera y ahorita se las voy a mostrar esta fue de las primeras que hice y tenemos pues algunas cosas interesantes no bueno primero pues ahí está en la parte trasera ahí esté con su conector speak on en la parte frontal que tenemos la mallita esta está prácticamente completa nada más le faltan los componentes internos no tiene la mallita ahí tiene su forro interno tiene el difusor también montado y algo muy interesante es que estas estos agujeritos aquí funcionaban tanto para salida de aire como salida de aire tan pero también funcionaban para poder colocarles unos cerrajes y poder este montarlas en elevación más o menos así como esa que está ahí esa que tengo ahí pues ya es un modo modelito pues nuevo no de los que estamos sacando ahorita una cajita para montaje en truce pero esta es de montaje vertical una sola caja de montaje vertical y lo que quiero que vean con esta es que esta se podía usar tanto en vertical así de este modo para colgarse ahí con esos dos este en esos dos agujeritos o mediante el tubo ahorita no tiene el la guía para poner el tubo pero también se podía montar el tubo pero bueno ahora lo que quiero que vean es que esta cajita también la podemos la podíamos bueno en aquellos momentos hace como 23 añitos yo la manejaba esté colgada así en modo horizontal de hecho ya tengo la otra cajita para que vean más o menos cómo quedaría entonces chequen esta era la manera en la que yo las acomodaba así como pueden ver pues las cajitas tienen este corte o sea no son rectas completamente tienen corte me parece que de cinco grados aquí cinco grados acá cada cajita entonces por eso estas cajitas nos dan la impresión de que se curvan de que se van curveando y pues eso les da una apariencia muy muy chida una apariencia que me agradó mucho y además aquí chequen aquí ya tengo sus este sus herrajes igual es una idea que les quiero mostrar por si alguno de ustedes planeaba hacer algo parecido entonces pues les muestro como yo trabajaba yo trabajaba nada más dos cajitas como esas por lado así dos cajitas como esas con su jueguito de herrajes entonces pues ahorita se los voy a mostrar igual alguno de ustedes les sirve alguno de ustedes lo quiere copiar a mí me funciona bastante bien bastante bastante bien y ahorita les voy a mostrar cómo se utilizaba este este herraje para hacer el montaje que es muy diferente a lo que se ocupa para la cajita de arriba esa nada más tiene un punto de apoyo y estas cajitas de aquí tienen dos pero están súper rifadas y ahorita les muestro y Y como ven compas La verdad es que este sistema De herrajes, ese sistema de montaje Pues si lo hice Muy muy práctico Ahí se dieron cuenta cuanto me tardé En colocarlo Colocarlo a las dos cajas Ya está bien sujeto de ambos lados Y pues la estética La verdad es que Tomándolo ahorita junto con este Sub de doble 15 Pues la verdad una estética bastante buena Bastante aceptable Eso también me gustó mucho de este tipo de cajitas Compactas, pequeñas Pero pues ya ustedes saben Que con componentes Pues de buena calidad Podemos obtener un muy buen sonido Sin ningún problema Entonces pues bueno Ya aprovechando que Le he puesto los herrajes Yo creo que será bueno Montarlo ahora en el truce En el truce de ahí Pero entonces pues bueno Habrá primero que bajar Esa que está ahí colgadita Y ahorita ya Vamos a ver Que onda Con Como se verían esas Ya bien colgaditas Entonces Chequemos ¡Suscríbete! 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 Salve chavos Pues ya tenemos ahí todo listo Para el montaje Los cajoncitos La estructura El gato Y un sub doble Para nada más Para estética Para que se vea el juego de sub más medios Entonces pues vamos ahora sí a elevarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De cajones frontales Pero en arreglo pues este aéreo digamos O sea están elevadas, están voladas Ahí con nuestro gatito Y chequen como se ve bien chido ahí El par de medios de 10 pulgaditas Acompañados de un sub de 2.15 Como pueden ver pues sí se ven chidas Se ven estéticas Y pues es fácil de montar O sea realmente Ese mecanismo de De rajes que Que hicimos para que se pudieran colgar Pues nos quedó bastante bien Muy sencillo, muy fácil de copiar, muy fácil de replicar Pero ojo Únicamente para cajas pues muy ligeras Porque están sujetos con tornillería Tornillería este galvanizada De un cuarto de pulgada Entonces para que no vayan a Querer ustedes copiar Digamos esta técnica En cajas no sé de Que pesan unos 50-60 kilos Eso ya es otra cosa Estas cajitas con todo y bocina Pesaban máximo unos 20 kilitos Recuerden que a mí me gusta mucho Trabajar cajón ligero Con bocina también ligera En este caso pues bocina de neodimio O bocina de imán pequeño Y bueno pues ahí está De hecho también sonaba muy bien Incluso si ustedes quieren Pues ver como Más bien escuchar El audio que daban estas bocinitas Pues váyanse a ver el video de Deeper Del amigo Deeper Sound Aquí abajito Les voy a estar dejando La descripción La liga para que vayan a ver el video Cuando él vino aquí a la bodeguita Y volamos las bocinas Y pues creo que El audio tiene muy buena calidad Ya ustedes lo podrán Checar ahí amigos Entonces amigas, amigos Pues por el momento Esto sería todo Espero que les haya gustado Nuestro estilo de montaje Para esas bocinitas Si les agrado Pues espero que lo repliquen Que lo mejoren Y que lo usen No se requiere tanto presupuesto Para hacer eso Únicamente unos cuantos Angulitos Fierritos En este caso yo metí aluminio Pues ahí ustedes pueden meter Este no sé A lo mejor Hierro normal Y pues quedará bastante bien En cajas En cajas ligeras Tampoco en cajas De más de 30 kilitos Entonces Pues amigos Por el momento Eso sería todo Espero que les haya gustado El video de hoy Y en próximos videos Nos veremos aquí en el canal Para más consejos de audio Nosotros somos Spectrum DJ Y nos vemos a la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal!